Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Agentes de la Policía Nacional, se encuentran en la búsqueda de un individuo que, en el día de ayer protagonizó un incidente de robo en compañía de otro que perdió la vida, hecho acontecido en el sector Río Seco de la Vega. Este fue el caso donde la acción delictiva llevó a la víctima a perseguir a los atracadores en un intento de hacer justicia por lo ocurrido. Efectivamente, el delincuente que perdió la vida tras ser perseguido por el propietario de una vivienda que había sido objeto de un atraco, fue el nombrado Jimmy Eduardo Rodríguez Ramírez, de 31 años de edad, quien fue impactado por la camioneta del dueño de la vivienda. En el lugar del incidente, los agentes de la Policía Preventiva y Dicrim confirmaron la identidad del fallecido y recuperaron el arma marca Glock, que se presume era portada por el presunto asaltante. Se encontró que la motocicleta en la que se desplazaba Rodríguez Ramírez había sido sustraída en un robo anterior. El señor Jorge Rosario, a quien le robaron ofreció declaraciones ante la prensa local. En tanto que los moradores de la comunidad, exigen a las autoridades que el hombre sea dejado en libertad. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? ¿Creen que el hombre el cual fue víctima de este atraco, y que tratando de recuperar lo suyo le quitó la vida, a uno de los asaltantes creen ustedes que debería ser dejado en libertad? Comenten ahí debajo qué opinan de esto. Mientras por otro lado, una triste noticia sacude a la comunidad tras el fallecimiento del señor Wander Romero, dueño del establecimiento de venta de pollos y comida conocido como, Mari Sazón. El mismo fue víctima de un suceso violento ocurrido la noche del pasado jueves 28 de marzo, cuando el hoy fenecido fue atacado en su local, situado en el kilómetro 5 de la autopista Sánchez, con dirección a Doña Ana, donde fue impactado en el cráneo por un proyectil de arma de fuego. Desde entonces, luchó por su vida durante varios días en un centro médico de San Cristóbal, pero lamentablemente, sus esfuerzos y los de los médicos no pudieron salvarlo. Romero perdió la vida en la madrugada de este jueves 18 de abril, tras una ardua batalla en el hospital, donde había sido ingresado después de ser herido de gravedad de parte de unos delincuentes. Se espera que las autoridades puedan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, para que este trágico suceso no quede impune. En un giro en el caso del incendio que fue reportado el pasado 15 de abril, donde resultó gravemente herida una joven de 18 años de edad, tristemente se informa que la misma perdió los signos vitales. Nos referimos a Francia Concepción, quien no logró resistir a las heridas producto de las quemaduras durante el siniestro que habría sido provocado. Ella se encontraba internada en el hospital Ney Arias Lora en Santo Domingo. El presunto responsable del hecho, quien es conocido como, Piquio, finalmente fue identificado como Santos Lecta Heredia, y se puso a disposición de las autoridades policiales de manera voluntaria en una comunidad de Cebicos, entregándose durante la mañana de este jueves. Este hombre, quien era perseguido mediante una orden de arresto, se presentó acompañado de sus abogados, miembros de la comunidad y familiares. Las autoridades policiales y el Ministerio Público están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles del suceso y determinar la culpabilidad del acusado. En relación con el caso, las autoridades también están investigando a Ryder Ignacio Nolasco Torres, pareja de la joven fallecida. Se espera que en las próximas horas se determinen las medidas de coerción para los involucrados en este trágico suceso. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. ¡Gracias!